Yeah, 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 yeah Piensa, no paro de escribir, mi mente lo procesa y mi boca lo dispara Son las sintonías que viajan en el alma, de la inspiración que alimenta esta sal Direct ayer, direct ayer, flotando sobre ritmos, danzando entre las aguas Sigo navegando con el mar envuelto en calma, vamos, vamos a bailar Venga, todos juntos a cantar, mirando hacia el cielo en un son de unidad Levantando las manos, somos hermandad, son las ventanas que abren este tiempo Somos las personas de cada momento, caminaré en paz por las calles de esta ciudad Yeah, yeah, yeah Oh, ah, oh, ah, oh, ah Rap para ti, rap para mi, reggae La vibra, la promesa, es cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae Saqué del corazón lo que del todo no me alegre Rap para ti, rap para mi, reggae La vibra, la promesa, es cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae Saqué del corazón lo que del todo no me alegre Esta tarde quiero rap y también escuchar reggae Pa' los que andan triceando, el corazón es alegre La vida y los momentos no me llevaré los quienes Me caso con mis versos, ellos siempre han sido fieles Aunque el amor es eso, no se quede en los papeles Sigo dándole rezo y demostrando que se puede Amor para los míos, que los líos han estado Que saben de un principio lo que esto nos ha costado Hay lírica en el gueto y el leca también lo sabe Suave sobre el ritmo, mi joyo traje la clave Ella lo baila rico, pues también ya se la sabe Se juntan estos tipos y esto se vuelve un desmadre Rap para ti, rap para mi, reggae La vibra se proyecta, ves cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae Saqué del corazón lo que del todo no le alegre Rap para ti, rap para mi, reggae La vibra se proyecta, ves cuestión que la genere Rap para ti, rap para mi, reggae Saqué del corazón lo que del todo no le alegre Que Dios bendiga este camino mientras sigo hacia adelante Fe le tengo a mis pasos y a mi ser le pido a Juan Y al cora que te cante, selecta lírica arte Que suene por el gueto, la unidad por todas partes Desde el poniente Es la lírica del gueto con Deca y Tai Es la lírica del gueto, la unidad por todas partes